Música En este caso el cliente refirió las ventanas con madera Y cancela además del kit básico el montaje de esta casa Este es un modelo piloto Cuenta con tres dormitorios Baño, limpio, incubador y cocina Esta zona sería limpio, incubador Usamos una pala trasera Este costado está en la cocina Acá tenemos el baño Uno de los dormitorios Este es por 2,5 Y por este otro costado tenemos el dormitorio más pequeño Que es un 2x3 Y finalmente el dormitorio principal Que es de 3x4 Como les comentaba, un kit básico que cuenta con la TVQ en 2x3 Forra exterior en medio de una impregna en cámara Fieltro Las ventanas frontales son en 1,5 y 1,5 En el techo tenemos el sink El fieltro, las costaneras Y bueno, el kit básico incluye las ventanas y las puertas Adicionalmente solicitó la puerta de acceso en pino radiado El kit básico incluye solamente las puertas de terciado Cualquier consulta la pueden hacer llegar a www.casashernevado.cl Ahí están nuestros canales de comunicación Nuestros modelos Y los valores también están incluidos en la página web Y los valores también están incluidos en la página web